Estamos con Abuel Benítez después de casi 7 meses volviendo a la primera división. Una alegría enorme, imagino. Sí, la verdad que sí, contento porque ganamos. Y bueno, todos los meses que no jugué, hoy la verdad me sentí contento y me sentí a vivir de vuelta la adrenalina que se vivía acá en la cancha. ¿Cómo te sentiste en la cancha? No, me sentí bien, cómodo. Obviamente que a poco voy a ir mejorando. A medida que gane el minuto y eso voy a mejorar, pero no, me sentí bien. Una victoria que hace tiempo no se festejaba así. Sí, la verdad que sí, pero bueno, hoy le dimos la alegría a la gente y nos vamos contentos a todos y ahora a trabajar la semana que viene para ya preparar el otro partido. ¿El entrenador qué le dijo en el vestuario? No, que teníamos que salir adelante, que por ahí teníamos que presionar más y todo a la jugada y bueno, y se dio así después en segundo tiempo y la verdad que lo ganamos y está muy bien. Un partido complicado que va a ser, me imagino, algo similar a lo que se viene en lo que resta del campeonato. Seguramente, van a ser todos partidos duros, pero bueno, nosotros somos anonenses y llegamos a ganar en todas las canchas. Hacía falta, había que ganar como sea. En el segundo tiempo creo que anduvimos mucho mejor, tuvimos mala pelota. Lo importante eran los tres puntos y bueno, por suerte se nos dio. ¿Cuál fue la clave a victoria? La entrega. Sabíamos que hoy teníamos que dar un poco más del 100%, lo hicimos. Como te decía recién, se nos dio, había que defender a lo último. Estamos peleando ahí abajo y bueno, hay que sacar los tres puntos como sea, hay que sumar. Por suerte se nos dio, esperemos que sea un arranque para poder despegar ahí abajo. El turco en la semana dijo que la línea de tres había funcionado bien. ¿Cómo te sentiste vos? Bien, muy cómodo. Muy cómodo, creo que bien. Tuvieron alguna jugada de ellos, nosotros también, por suerte nosotros pudimos lastimar y ellos no. También importante el apoyo del hincha y más a los jugadores de las divisiones inferiores. Sí, la verdad que sí, necesitamos eso. Necesitamos que todo lo que vengan sumen con nosotros. La verdad que hoy se sintió mucho y te diste cuenta que cuando empezaron a alentar y el apoyo cuando más lo necesitamos, lo tuvimos y bueno, por suerte pudimos embocar un gol y sumamos a tres. ¿Esperás que en esta semana con la victoria calmen un poco las aguas de estas semanas difíciles que hubo? Es lo que queremos, es lo que queremos, poder trabajar tranquilos siempre cuando no se dan el resultado y un poco de ansiedad, un poco de mal clima. Como te decía recién, esperemos que sea un arranque para poder seguir sumando a tres y salir de abajo, que es lo que no queremos. Y con la de control que se puede ganar con...